Noticia de último momento, Liga MX reprograma al Santos contra Tigres por brote de COVID-19. A tan solo unas horas de que inicie el clausura 2022, en la primera división del fútbol mexicano, la Liga MX tuvo que reprogramar el duelo ante Santos Laguna y Tigres de La One debido al brote de COVID-19 en el club felino. Por medio de un comunicado, la Liga MX apuntó que el duelo entre ambas escuadras se disputará el próximo miércoles 12 de enero en Torreón, Coahuila. Con base en lo que se indican los acuerdos en cuanto a la reprogramación de partidos y los tiempos de recuperación de los jugadores, la Liga MX BBB-VAMX, en conjunto con los clubes Santos y Tigres, determinó reagendar el partido dentro de la misma jornada uno para el próximo miércoles 12 de enero en el estadio TCM Corona con el horario por definir, se lee en el documento. En el caso específico de Tigres, de acuerdo a lo que establece el protocolo sanitario de la Liga MX, entre el 31 de diciembre y el miércoles 5 de enero se realizaron 80 pruebas de COVID-19 a los jugadores registrados, detectándose 12 casos positivos activos hasta el miércoles.